ocho minutos más de tiempo bueno entonces vámonos rápidamente al tema de Cuba usted en su libro cuenta sobre la historia de la operación de narcotráfico que se montó en esa isla con participación del régimen cubano e incluso hace referencia a un encuentro con Raúl Castro, quiero preguntarle concretamente ¿cuál fue la participación de los hermanos Castro en esa operación? le afirmo y recuerdo de que yo fui invitado a Cuba por el gobierno de Cuba voy a especular al decir que sin el permiso de los dictadores yo hubiese podido ingresar a Cuba en mi propio avión Cuba es un país donde hasta este momento por los últimos 60 años ningún ciudadano puede tener un bote una lancha un salvavidas para meterse al mar de Cuba es delito preso la persona que construyó un barco un bote una chalupa entonces matemáticamente sin el permiso sin la venia de 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 Fidel Castro mismo yo no hubiera podido ingresar allá segundo por eso Pablo me me dio instrucción y me dijo no usted tiene que presentarle a a Castro al mero mero sino no podemos hacer negocios con ellos y así sucedió lo que pasa es que eventualmente yo me retiré de eso pero pero Pablo continuó con esa línea con esa ruta y mayormente era controlada en casi toda su totalidad por los hermanos Castro pero le digo hoy sin sin jugar a ser adivino que de no haber existido la putrefacta dictadura Castro comunista de Cuba La Habana sería hoy como Río de Janeiro como la bella ciudad de Cartagena como la bella ciudad de Panamá es inconcebible que en estos momentos donde el descubrimiento de la cibernética y el desarrollo de la cibernética por estos genios de Microsoft y de Twitter y de Google que gracias a ellos pues en realidad yo pude escribir mi libro porque porque he utilizado los computadores y he utilizado todos esos sistemas que me permitieron escribir una o dos páginas diarias porque el libro tiene cuatrocientas cuatrocientas páginas entonces eso es lo que yo tengo que decir de Cuba el resto leánse está muy específico en el libro pero mire concretamente usted en el libro dice que usted compró el gobierno de las Bahamas que usted era el encargado de conquistar esa ruta que fue la más exitosa pero la pregunta para respuesta de sí o no usted sobornó al gobierno cubano yo contraté con el gobierno cubano autorizado por Pablo y por Gustavo el primo de Pablo contraté abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas no hacia Estados Unidos hacia las Bahamas después después vi que con con ese con ese sistema no se podía negociar entonces me retiré y le entregué eso a Gustavo Gaviria y a Pablo ya después me extraditaron y después años después me enteré de que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura cubana sobornando la norma y gratis no era y lo cual terminó en una catástrofe porque Cuba ellos no sabían traficar y comenzaron a traficar directamente la cocaína en manchas de de Varadero a la costa de la Florida el sistema de seguridad de las fronteras y y naval de Estados Unidos tenían todo eso monitorizado el resto pues está impreso en el libro Julio me encanta muchísimo y que me haya dado esta oportunidad y este podio para lanzar promover el libro y tengo la esperanza de que de que quede la lección para aquellos que 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 en una otra forma quieran ganar dinero fácil el dinero fácil sale cargo yo lo felicito a usted por sus cuarenta años cuarenta años de tan loable y constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión en Colombia la libertad de prensa tiene que ser sagrada y tiene que ser protegida y tiene que ser estimulada y usted lleva una de las principales banderas de la libertad de expresión así que yo lo saludo expresivamente a usted agradecido y admirado lo mismo a todas su audiencia tanto en Colombia como en Estados Unidos señor señor Leder a usted lo entrega Pablo Escobar lo entrega Pablo Escobar porque según usted él mismo se dedicó a acabar con el cartel de Medellín y a liquidar a sus socios pero hay quienes dicen que usted lo entregó porque usted se está volviendo un personaje muy incómodo inclusive que en ese delirio de persecución que usted tenía terminó matando a un pistolero de él ¿qué hay de cierto en eso? Es bastante extenso pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo no Carlos Leder Pablo tenía inmenso poder tanto político porque manejaba la policía de Medellín tanto político porque tenía a los hermanos Londoño White protegiendo y sobornando a los jefes en Bogotá de policía etcétera para que no molestaran en Medellín y yo le agradezco muchísimo y todos los que participamos en ello a los Londoño White porque protegieron al cartel por muchos años y en Medellín no habían allanamientos pero entro en muchos detalles y muy específicos y muy exactos en el libro yo soy muy claro muy específico en lo que recordé me demoré casi 16 meses escribiendo el libro como le comentaba que mi táctica con humildad lo digo pero también con orgullo fue escribir un par de páginas al día había días que no podía escribir y al otro día escribía tres y después corregía y gracias que en realidad repito a Microsoft y Google y todos estos nuevos sistemas cibernéticos fui capaz en mi rehabilitación en mi contrición de haber hecho lo que hice mal en la vida de contar mi historia y contar mi experiencia y decir que el narcotráfico tiene dos garantías o termina uno en la morgue o termina en la cárcel para siempre señor los políticos colombianos usted habla del partido liberal en su libro usted habla de una vaca de 800 mil dólares el candidato en una entrevista Enrique Santos dijo que sólo habían recibido en Medellín a través de la tesorería del partido en Antioquia 24 millones de pesos usted cómo puede probar que son 800 mil dólares y no 24 Julio finalmente porque el chofer ya me está llamando que nos vamos pero y sin interrumpir en absoluto ya el post mortum que quieran expresar algunos políticos eso ahora yo sé que nosotros le entregamos ese dinero a la campaña a los hermanos London y White cuánto dinero los hermanos le entregaron a la campaña o al candidato eso ya es cuestión de ellos hay que hay que tener en cuenta siempre de que las las sea lo que sea sean las mafias que sean o las organizaciones criminales que sean la economía subterránea está en todos los países no es exclusividad de Colombia la economía subterránea que son dinero de los sucios dinero que minan siempre da donaciones en muchísimas partes y yo prefiero yo prefiero que un candidato reciba dinero de un colombiano provenga a que reciba de una embajada extranjera Julio con todo el respeto y todo el agradecimiento debo irme para un compromiso que tengo usted y yo conversamos anteriormente espero de que de que mi pronunciamiento sea efectivo en los oídos especialmente de los jóvenes que son a veces muy ilusos como cuando el M-19 le dio por secuestrar a los narcos que creyeron que el gato se podía comer al perro eso no ocurre así que le digo a los muchachos hoy día no se involucren en el tráfico y venta de narcóticos bueno Julio con eso le agradezco infinitamente y con el resto mis plegables le tengo una última última pregunta usted habla de la reunión de Panamá en donde se iba a hacer un acuerdo con el estado colombiano y los narcotraficantes esa reunión para usted no tenía ni pies ni cabeza porque el documento Pablo Escobar nunca lo iba a avalar ni aprobar pero yo quedé con una inquietud usted estuvo en esa reunión Julio soy muy específico en el libro yo nunca viajé a Panamá después del asesinato del ministro de justicia Dara Bonilla acometido por Pablo individualmente por Pablo yo nunca volví a Panamá hay especulaciones de que yo yo fui a Panamá absolutamente yo no estaba en Panamá yo estaba en Nicaragua y yo no tengo absolutamente nada que ver con la propuesta la propuesta la hizo Santiago Londoño White pues la escribió de boca de Pablo Pablo después se refugió en Nicaragua bueno Julio el resto está en el libro específica y claramente y agradezco la oportunidad de manifestarme y lo felicito nuevamente por sus 40 años de tan constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión felicidades Carlos Leder vida y muerte del cartel de Medellín lo que sigue es el documental Ana quien hizo el documental el documental lo hizo el señor Billy Corbin quien es el que ha hecho pues hizo otras películas de los cocaine cowboys y entonces ahora lanza este que se va a llamar The Last Cocaine Cowboy obviamente hay muchos más episodios en el libro como el origen de la famosa filtración de la DEA a través del agente piloto Barry Seal el libro termina con el final en donde él sale corriendo de la casa de Pablo Escobar hacia otra hacia otra finca pero ya la policía lo tenía totalmente sitiado y fue inmediatamente extraditado un acto administrativo cuando recibí la ansiada noticia de mi libertad había acumulado 33 años de cárcel tiempo en el que logré mi rehabilitación integral ya estaba a paz y salvo con los gobiernos de Washington y Bogotá persevera supera tu cautiverio persevera humilde así soy yo Carlos Leder Rivas sobreviví a la vida y muerte del cartel de Medellín obviamente hay versiones diferentes de lo que ha expresado el señor Leder en este libro ya regresamos en la W estas son 32 razones para creer en Colombia con W Radio un especial para saber hacia dónde vamos el gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño es el mandatario más joven en ser elegido por voto popular en este departamento Patiño de 34 años es solo tecnista de profesión lo que le permitió acercarse al sector rural y la agricultura siendo esta última una de las dimensiones de desarrollo yo planteo